En el estudio del informativo en Grupo Presente Multimedios, al maestro Jaime Avilés, escritor mexicano, pero además haces obras de teatro, actúas, escribes, un montón de cosas, mi querido Jaime, pues qué gusto recibirte en este Tabasco que conoces muy bien. Hombre, con muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Yo sé que quieres tanto. Encantado de estar con ustedes. A ver, cuéntanos de esta aventura que ha de haber sido escribir este libro AMLO, Vida Privada de un Hombre Público. Pues este libro surge como casi todo lo que se hace en México al cuarto para las doce. Yo platicando con amigos en Guadalajara me dicen, bueno, ¿y de qué conoces a Andrés Manuel? Entonces les platico. Y eso, ¿dónde se puede leer? O algún día en mis memorias lo escribo. No, hay que escribirlo ahorita, ¿no? Ajá. Entonces eso surgió de pronto, todo fue agarrando vuelo y el libro lo empezamos, lo hicimos en dos meses, ¿no? Ah, bueno. Entre diciembre y enero. Pero ya tenías algunas memorias, ya tenías algunos documentos guardados. Sí, 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 ahí hay cosas recicladas aquí, etcétera. Pero bueno, la idea es contar la relación de amistad con Andrés Manuel y al mismo tiempo el desarrollo de su carrera pública que ha sido asombrosa porque al final hay una especie de tabla como tipo, Cámara Phantom. Ajá. Que cuenta que la primera vez que él fue candidato al gobierno de Tabasco ganó doscientos mil votos. Ajá. No, cincuenta mil. Le reconocieron cincuenta mil porque ganó más pero reconocieron cincuenta mil. Luego ganó doscientos mil. Luego llegó al gobierno del DF con un millón y medio de votos y luego en las elecciones pasadas le reconocieron catorce millones y medio, ¿no? O sea que ha sido una... Increchendo. Y hay una cosa muy simpática que cuando yo termino el libro y digo, bueno, ¿y cuánto va a ser en dos mil doce? Le puse veinticinco millones y Andrés Manuel me dijo, no, veinte, veinte, ponle veinte. Ese es el cálculo que hiciste, ¿no? Veinte millones de votos porque... Y bueno, se tiene la certeza de que esos veinte millones de votos ya están, ¿no? Ajá. Oye, Jaime, me llama la atención, aquí leyendo de bote pronto porque nos acabas de traer el libro, empieza en la parte de atrás diciendo, este libro empieza con una comida y un decreto y me llama la atención porque es en casa de Bernardo Gómez. Platícanse un poco esta parte. Es toda la estrategia de Televisa como para desmovilizar a Andrés Manuel y a su gente en dos mil seis porque primero Carlos Lórez de Mola llama a Claudia Sheinbaum y le dice, Claudia, te tengo una magnífica noticia, te invito a desayunar. El miércoles antes de las elecciones y le dice, según nuestras mediciones van a ganar de calle, ¿no? Después Azcárraga invita a Andrés Manuel a comer a casa de Bernardo Gómez y después al terminar la comida le entrega un decreto presidencial fechado el dos de julio de dos mil seis. El dos de diciembre de dos mil seis y firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador dado en Palacio Nacional y el decreto es la expropiación de Televisa de todas sus empresas, canales, instalaciones y demás. O sea, eso le llevó a Andrés Manuel a Azcárraga. No, eso se le llevó a Azcárraga. Como una propuesta. Ajá. En caso de ganar. No, así como para decirle, bueno, y le dice, ¿y esto qué es? Vas a ganar, pero me autorizas el libre acceso. O sea, como diciendo, vas a ganar y nos vas a quitar Televisa, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, Andrés Manuel soltó la carcajada y este documento que yo tengo ahí en la copia, pues está muy bien hechecito. Lo pudo haber hecho el CISEN, lo pudo haber hecho la misma Televisa, digamos que es una fábrica de ilusiones. De expropiación, ¿no? Pues. Y entonces, bueno, pero hay muchas cosas así, ¿no? Hay muchas cosas que la gente no sabe. Este, digamos, es el libro, este libro cuenta la vida y la historia del Andrés Manuel que la televisión no ha querido que se conozca, ¿no? Sí, bueno, pero esta es una oportunidad precisamente de conocer a un hombre que aspira a la presidencia de la república, como podemos conocer a los demás aspirantes. ¿Qué del anecdotario? ¿Qué de lo chusco de las cosas que de repente no conocemos de Andrés Manuel? No les puedo conocer un hombre de corbata, de traje, en una rueda de prensa, pero hay un nombre más allá. Hay un nombre más allá. Por ejemplo, cuando muere Rocío, él me dice, vente a comer a la casa cuando puedas para que platiquemos con los muchachos y no sé qué. Entonces, uno de esos miércoles yo llego, y llego antes que él, a su supuesta casa donde vive con odaliscas venezolanas y todas esas cosas que dice, ¿no? Así, mansiones con fuentes brotantes, Mercedes, que en realidad es un departamentito en Tupilco. Chavisca. Entonces, yo llego, y él no había llegado, tocan la puerta, yo abro, y de pronto es Mickey Mantros, ¿no? Es un beisbolista así con gorra, ¿no? Y de pronto ya me doy cuenta que era el jefe de gobierno del Distrito Federal. Le digo, pase usted a su casa, licenciado. Pero más allá de eso, aquí este libro expone cómo Andrés Manuel tiene un método de trabajo que inventó aquí o que aprendió a desarrollar aquí cuando era director del Instituto Nacional Indigenista, y cómo lo ha llevado a cabo como líder del PRD, como jefe de gobierno del Distrito Federal, como dirigente opositor a partir del fraude de 2006, etc., ¿no? Es un método que consiste en levantarse todos los días a las 5 de la mañana, recorrer comunidades, resolver problemas in situ, ¿no? ¿A qué hora se duerme, Andrés Manuel? Me llama la atención porque toda la vida está a las 5 ya de pie. Sí, a las 5. ¿A qué hora se duerme? A las 5. Ahí sí, ahí sí. A tanto no llego. Déjame, qué personaje es Andrés Manuel, porque o la gente lo ama, lo idolatra, o lo contrario, lo odian con todas las fuerzas. Es como extremo en los sentimientos que provocan la gente. ¿Por qué? Eso yo creo que es debido a la forma en que la televisión le ha dado exposición mediática, como se dice, ¿no? Pero yo aquí estando en Tabasco, escucho por todos lados que hay una gran esperanza de que él sea, porque sería él, como presidente tabasqueño, le haría un gran beneficio a Tabasco, ¿no? Y Tabasco está verdaderamente hundido. Yo acabo de estar en Sinaloa, que está hundido, Mazatlán. El año pasado cerraron 50 restaurantes en Mazatlán. Hay una tristeza en Sinaloa, hay una cosa terrible. Si pensas de las condiciones políticas, yo te hablo de esa persona que causa eso, porque no nada más es a través de los medios, es gente cercana que de repente ha tenido trato con él que provoca esto. Hay gente que apasiona. O lo aman al extremo. O apasionadamente lo odian. Bueno, yo cuento una historia en el libro que yo creo que es muy representativa. Llega a un pueblo en el estado de Hidalgo y echa el discurso, lo que sea, se sube a la camioneta cuando ya está a punto de irse. Una señora se le acerca y le dice, licenciado, licenciado, y le da una caja. Y dice, no, 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 yo no quiero regalos. No, ustedes no tienen por qué privarse de nada para halagarme a mí, ¿no? No, licenciado, esto no es un regalo. Ah, no, y entonces, ¿qué es? Es mi esposo, licenciado. ¿Cómo? Mira, es que mi esposo estaba muy enfermo y lo esperaba con ansiedad porque sabía que iba usted a llegar, pero no aguantó y se murió antier. Entonces ya lo incineramos y yo le traigo sus cenizas porque creo que a él le gustaría mucho que usted las cargara, ¿no? Ese tipo de relaciones con la gente, ningún político mexicano las provoca, ¿no? O como el otro día que le piden en un avión que se levante a darle un discurso a 36 mil pies de altura, pues eso no le pasa. Bueno, no le puede pasar a Peña Nieto porque él viaja solo en sus jets privados, ¿no? Y el caso contrario, entonces, ¿por qué se da el otro lado? Porque es un hombre del pueblo, porque es un hombre que es de abajo, que viene, que habla como la gente. Yo lo he oído contar muchas veces esa historia que termina diciendo, no hay mezcla maestro, que todavía no sé qué significa porque es una cosa muy tabasqueña, ¿no? No hay mezcla maestro. No hay mezcla maestro, ¿no? Pero él viene, pues, digo, él viene de un pueblito. Él nació a la orilla de un río y se le... Es un hombre realmente... Tampoco en el extremo de la humildad, eso hay que decirlo, Jaime. No, 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 al contrario, pues es un hombre que ha sufrido todo tipo de golpes en la vida y que se ha echado para adelante, ¿no? ¿A ti qué parte fue la de, bueno, de todo lo que has vivido con Andrés Manuel? Pero, bueno, siendo una persona preparada, una persona que escribe, una persona que conoce de las artes y la cultura, ¿qué es la parte que te convenció de Andrés Manuel? O sea, ¿en qué parte a ti entra en tu psiquia y dices, ándale? Bueno, yo no sé si sea también una cuestión generacional o algo así, porque él nació cuatro meses antes que yo. Pero cuando yo lo conozco en Villahermosa y me dice 20... ¿Cuántos años tenían ahí? En 94 teníamos 40 años. Me dice, vamos a una gira. Y entonces fuimos a una gira y fueron 11 mítines y en cada pueblo hacía el mismo discurso, pero por ahí del quinto o sexto discurso me dice, oye, mira, en este pueblo hay tienda. No sé si me explico. No, me digo, ¿por qué? No, porque yo no traigo dinero para darte el comer, pero aquí te puedes comprar una torta, ¿no? O sea, te habló derecho. Y entonces, sí, 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 sí. Y bueno, luego yo estuve en su casa, lo ayudé a terminar un libro, y cuando estábamos terminando un libro, por ejemplo, ese libro, digo, una noche estábamos comiendo ahí en la cocina echando unos tacos, porque iba a comprar tacos a estas carretas que se paran ahí en el centro, que son riquísimos, ¿no? Tacos de carne asada, etcétera. Y cuando yo regreso a su despacho para seguir tecleando, no estaba el ventilador. Y entonces los moscos me atacaron así, pero despiadadamente, ¿no? Y el ventilador lo tenía uno de sus hijos, y entonces fue y le dijo, oiga usted, denle el ventilador a Jaime, usted es tabasqueño, ya tendría que ser acostumbrado a los moscos. Era el único ventilador en la casa, ¿no? Y era la casa de un expresidente estatal del PRI, etcétera. O sea, es un hombre que realmente, así de conocerlo, te convence de que es una persona decente, ¿no? ¿Qué? Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.